Por primera vez el candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo Leonel Fernández y el candidato a senador del Distrito Nacional por el mismo partido y alianza opositora Rescate RD Omar Fernández recorrieron esta tarde algunas calles de la circunstrición 1 y 3 de esta demarcación. Fuera de serie, sin precedentes, junto a una victoria en primera vuelta, no lo podemos decir. Emocionadísimo con lo que estamos viviendo hoy en la capital, sellando el triunfo de la candidatura a senador y el próximo presidente de la República. ¡Con Dios para adelante! Previo a la marcha, el ex vicepresidente de la República, Rafael Albulquerque, y miembro del partido Fuerza del Pueblo, manifestó que el ambiente político de cara a los sufragios generales está a favor de la alianza opositora Rescate RD, que incluye a los partidos de la Liberación Dominicana y revolucionario dominicano. Y aquí el hecho de que estén los hombres y las mujeres de nuestro pueblo aquí en los barrios tirados a las calles esperando al próximo presidente de la República es la mejor demostración de ese triunfo de la alianza de rescate y de la fuerza del pueblo. De su lado, el candidato a diputado por esa entidad política, Pedro Jiménez, manifestó que en la capital manda la fuerza del pueblo. Que la capital tiene un senador y muchos diputados con la fuerza del pueblo. Ustedes lo han podido vivir. Aquí no se les paga a la gente. La gente viene motivada con una fuerza de cambio, de sacar a esta gente del poder. Luego de realizar recorridos en ocho provincias entre el viernes y este domingo, el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo y organizaciones aliadas, Leonel Fernández, dijo que por el respaldo recibido no le extraña si gana las elecciones en primera vuelta. Se recuerda que la República Dominicana está solo 14 días para que la Junta Central Electoral abra las urnas. Para Telenoticias, yo Castaveras.